Hola. Bienvenidos. Vamos a ver cómo instalar la voz de Ana de Microsoft Vesrion SAPI 5. En Windows 11. Tutorial muy fácil. Lo primero de todo es decir que este archivo modifica el registro de Windows, por lo que es aconsejable tener una copia de seguridad. Lo segundo, ni esta web ni el autor de este vídeo, o sea yo, se hace responsable del uso de dicho archivo, por lo que, si uno decide probarlo, es bajo su responsabilidad. Dejo el enlace en la descripción del vídeo. Clic en descargar voz Ana para comenzar la descarga. Abrimos este archivo. Y esperamos a que se modifique el registro, por el camino aceptamos todos los permisos que nos pida. Ya puedes abrir tu lector de texto y buscar esta voz. Muchas gracias por la visita. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.